Sí amigos, definitivamente el 2021 está siendo un año fantástico en cuanto a dramas y es que tenemos que aceptarlo, que a lo largo de este año hemos visto historias que nos han llegado al corazón que hemos amado con las cuales hemos reído, nos hemos divertido y hemos amado a los personajes y muchas cosas más y debo decirles que los dramas actualmente en emisión me están llegando al corazón y estoy amando estas historias y también son los más populares actualmente Así que si quieren conocerlos, quédense hasta el final de este video para que los anoten en su lista de dramas por ver o si los están viendo, para que fangirliemos un poco acá entre nosotros hablemos de lo que más nos gusta de estos dramas, en fin, muchas cosas más Así que si se quieren enterar, quédense hasta el final de este video y ahora sí, ya sin nada más que decir, empecemos Empezaré con La cereza del pastel que es el drama más popular actualmente, el más comentado y el más amado por la gran mayoría de los fans de los dramas Por supuesto, incluyéndome, estoy amando la historia Estoy hablando de Doom at your service ¿Y de qué va este drama? ¿De qué trata? Para todos aquellos que aún no se han decidido a verlo que no saben de qué trata, les cuento Esta fantástica historia nos cuenta la vida de una mujer llamada Tak Dong Kyung que desde la muerte de sus padres hace años ha estado trabajando muy duro para sobrevivir y ayudar a su familia Pero todo cambia en su vida cuando descubre que tiene cáncer cerebral y culpando a su desafortunado destino, maldice a todo mundo y en eso conoce a un hombre que es la destrucción y el karma en sí mismo Él no es Dios ni es humano y dice que puede concederle deseos Arriesgándolo absolutamente todo, ella decide hacer un trato con él para vivir durante 100 días sin dolor ¿Qué pasará en esta intrigante historia? Amigos, por favor, por favor, estoy adorando este drama Les juro que el hype es real y está hasta las nubes, al menos en mi caso La historia sencillamente, amigos, es que me encanta Me encanta primero que nada por la gran química que tienen los actores Es que, por favor, Soin Gook y Parbo Jung se ven maravillosos juntos Se ven muy hermosos juntos Y, amigos, es que tienen una química y una chispa que, o sea, traspasa la pantalla Y a mí me llega directo al corazón Les juro que he gritado la emoción con este drama Me he emocionado por todo lo que está pasando actualmente Hoy, amigos, hoy, amigos, voy al día Me lo estoy viendo en emisión Recién ayer me terminé de ver el capítulo 10 Amigos, o sea, estoy en shock por todo lo que está pasando Les juro que es que tengo bastantes teorías De lo que se desarrolla en este mundo O sea, de todo lo que está pasando De todo lo que va a pasar Estoy segura que va a ser una historia que Pues, amigos, va a tener un punto En que va a ser algo bastante triste Espero que no tenga que ver con el final, obviamente Pero sé que en un punto Vamos a estar llorando Los que estamos viendo este drama Porque como se han ido desarrollando las cosas Pues, amigos, hay varias cosas sin resolver Hay bastantes dudas ¿Quién es la diosa que muestran A lo largo del drama con el protagonista? ¿Cómo se va a seguir desarrollando? Pues, el romance entre los protagonistas Y aparte de eso, también El triángulo amoroso Que en este caso Pues, está con los personajes secundarios Los personajes secundarios Son los que están en triángulo amoroso Y la verdad es que Este cambio, la verdad Me gusta bastante Porque por lo general El triángulo amoroso Siempre está en protagonistas principales Y me gusta, la verdad Ver que en este caso Pues, el protagonista No tiene competencia Sino, pues Por allá hay un enredo Entre los personajes secundarios Hay un triángulo amoroso Que a mí Sí me parece interesante Así que a muchas personas Pues, les parece de relleno Este triángulo amoroso Pero a mí, la verdad Es que sí me gusta Quiero ver Cómo se van a desarrollar Las cosas entre estos personajes Y más que nada Qué va a pasar Estoy living la vida con este drama Es súper popular actualmente Pero la verdad Es que vale la pena verlo, amigos No se van a arrepentir Para todos los que lo estamos viendo En emisión Bueno, espero que Lo estén disfrutando tanto como yo Y pues nada, amigos Viviendo la vida feliz Viendo este drama ¿Alguien más lo está viendo? ¿Qué tal les está pareciendo? Déjenlo en los comentarios Continúo con la comedia romántica Que todos, todos Necesitamos ver actualmente Y es que, amigos Estoy living con este drama Me encanta O sea, me he reído Como no tienen idea Estoy hablando de My roommate Isagumio Amigos, la verdad es que fue Una grata sorpresa Lo mucho que me está encantando Este drama La verdad es que cuando Escuché que iba a estrenar Por allá en enero Sabía que me iba a gustar Pero es que, amigos La verdad es que Superó todas mis expectativas Y estoy de verdad Esperando con ansias Cada semana Por los dos episodios De esta fantástica historia Que, para los que no saben Nos cuenta la vida De una mujer llamada Lidam Que es una estudiante Que nunca ha tenido Una relación romántica Con nadie Y que por cosas de la vida Termina viviendo En la casa Con un Gumyo Llamado Shinwuyo Que se mete en problemas Debido a Lidam Y pues decide Vivir con ella En la misma casa Y amigos Se crean unas situaciones Que les juro Los van a hacer Llorar de la risa Y es que como les digo Amigos Esta es la comedia romántica Que todos necesitamos Actualmente Y yo que soy fan Número uno De las comedias románticas Amigos O sea, es que Me recuerda bastante Al drama de What's wrong With Secretary Kim Amigos La misma comedia Wow Lo que más debo destacar De esta fantástica historia Es La química Que química Tan fantástica Tienen los dos actores Yo de por sí Ya soy fan Pues de los dos actores De sus trabajos anteriores Pero es que amigos De verdad es que Hieri La actriz O sea Hace unas expresiones faciales De verdad que increíbles O sea, me parece una actriz Muy buena Y es que ella En comedia Siempre tiene las mejores escenas Y me encanta la química Que está teniendo Con el actor principal Este actor que de verdad He amado En muchos de sus dramas anteriores Y amigos Es que con Hieri Se ven de 10 Se ven fantásticos He llorado de la risa Me encanta la historia Porque tiene como un misterio Del protagonista Si se va a convertir En humano o no Qué va a pasar Con la convivencia De ellos Mejor dicho Amigos Aparte también Amigos Hay un triángulo amoroso Es que me río Solo recordarlo Porque es súper Súper divertido No puedo hablar Sin decir mucho spoiler Pero es que Les juro que Es una historia fantástica Que se tienen que ver Me he reído Como loca La estoy amando Estoy segura Que va a ser Una de mis favoritas Del 2021 Ya lo está haciendo Con solo 4 capítulos Que he visto Hasta ahora Fantástica En serio En serio Deben verla Se van a reír Un montón Y pues nada A disfrutarla Que es lo más importante Sigo con un drama Perfecto Para los que somos fans Del K-pop Un drama bastante popular Actualmente Y que la verdad Amigos Me sorprendió Gratamente Porque me está Encantando Pues mucho más De lo que esperaba O sea No tenía muchas expectativas Pero de verdad Lo vi Y fue como Un enganche Mini maratón Con esta historia Estoy hablando De Imitation Este fantástico drama Nos cuenta la vida Sobre los idols Del K-pop Todo lo que tienen Que vivir Desde que son aprendices Hasta finalmente Debutar O bueno Los que llegan a debutar Porque pues como sabemos Son muy pocos Los que lo hacen Y los que verdaderamente Tienen éxito Este drama Principalmente Nos cuenta Cómo es la vida En la industria Del entretenimiento Y principalmente Se centra En la vida De Lima Que es una Idol Perteneciente Al grupo de chicas T-parti Y nos cuentan Su vida Todo lo que tiene Que atravesar Todo el sufrimiento Para cumplir Su tan alelado Sueño De ser idol De igual manera Nos cuenta La historia Del grupo De Chico Shax Que es un grupo Muy popular En Corea Con muchas fans Pero que esconde Un secreto Pues bastante Misterioso Que aún no hemos Descubierto También El ascenso Del grupo De chicos Sparkling Bueno Entre muchas Cosas más En general De esto Trata este drama De los idols Del entretenimiento Y más Y como les dije Amigos Este drama Me sorprendió Un montón Porque es que La verdad Me vi el primer episodio Y fue como Un enganche total Me hice como Un mini maratón Me vi los 4 o 5 episodios Que estaban en ese momento Lo estoy amando Lo estoy amando Un montón Principalmente porque Me encanta la historia O sea Con este drama He fangirleado Un montón Ya que la pareja principal De verdad es que Es súper shippeable O sea Yo los shippeé Desde el primer momento En que los vi Pero amigos Les juro que estoy también Sufriendo con este drama Y es que Hay un triángulo amoroso Y el otro chico El chico secundario Es que me encanta Amigos Es que me encanta Hace el papel Del típico El típico personaje Que todos amamos Amigos El tipo de personaje Que todos amamos Es perfecto Ideal Y es que no quiero Que sufra al final En la historia El típico triángulo amoroso Pero la verdad Es que está súper bien desarrollado Me está encantando Como les cuento Solo va a tener 12 episodios Y lo triste de todo Es que Amigos Solo sale un episodio Por semana La verdad es que Estoy sufriendo por eso O sea Estoy sufriendo por eso Porque por lo general Los dramas son Dos episodios por semana Y pues uno ya queda bien con eso Pero un episodio Amigos La espera es Durísima Pero aún así Ya tiene como 5 o 6 episodios Ya vale la pena verlo Amigos De verdad Tiene todo lo que hace Y que un drama sea Súper enganchante Y entretenido O al menos A mi parecer Y finalizo Esta lista De los dramas Más populares Actualmente en emisión Con una historia Totalmente divertida Linda Y que me sorprendió Un montón Porque me está gustando más De lo que esperaba Otra comedia romántica Que necesitamos actualmente Estoy hablando de So I'm Married An Antifan Esta divertida Y linda historia De romance Y comedia Nos cuenta la historia De la superestrella global Ho Jong Que por cosas del destino Se termina enredando Con la reportera De revistas Goon Jong Ellos se conocen De una manera Poco convencional Y a raíz de Diferentes encuentros Bastante divertidos Terminan juntándose ¿Qué les deparará El destino A esta pareja? Bueno amigos Como les dije La verdad es que Este drama fue Una sorpresa total Y eso que yo Años antes Ya me había visto La película china Pues con el mismo nombre Y la misma trama Que protagonizó Chang Yol de Exo Me la vi en ese tiempo Me gustó bastante Me divertí Y cumplió con su objetivo principal De comedia romántica Pero pues O sea me gustó Pero tampoco me encantó Así que tampoco tenía Muchas altas expectativas Con el drama Bueno en general Debo decir que Mis primeras impresiones Con el drama son Que pues amigos Es completamente enganchante Ya desde el primer episodio Uno está completamente pegado A la historia La química de los protagonistas Es totalmente evidente Se ven súper hermosos juntos Y eso que la verdad No he visto muchos dramas De estos actores por separado Son excelentes actores O en este drama Pues lo han demostrado ser Me gusta mucho Como se ven El romance que tienen Y la historia en general Creo que la historia Es súper cliché Pero uno puede disfrutar Bastante de este tipo de dramas En donde pues Un actor famoso Un cantante famoso Bueno lo que sea Se enamora pues De una persona normal Una comedia romántica Obviamente van a ver Escenas completamente divertidas Y pues este drama Lo tiene todo Es un drama bastante ligero Que se ve súper rápido Bueno aunque debo decir Que hasta ahora voy Como en el episodio 6 Me falta pues Un poco para adelantarme Pero lo que he visto Hasta ahora Me ha gustado bastante Puede que a muchas personas Les guste Puede que a otras No les guste Pero bueno Ya es cuestión de gustos Creo que el drama En sí cumple con su objetivo De comedia romántica divertida Y pues eso para mí Es lo más importante Entonces sí amigos Díganme ustedes ¿Cuáles de estos dramas Se están viendo? Y pues sí Comparten alguna de mis opiniones Obviamente los estaré leyendo Y bueno amigos Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Recuerden darle me gusta Suscribirse Y dejarme en los comentarios ¿Cuáles de estos dramas Populares Ustedes están viendo En emisión? ¿Ustedes son de los que Ven dramas en emisión? ¿O ya de paso Les gusta más esperar Y vérselos en maratón? Los estaré leyendo Por supuesto Muchas gracias por quedarse Hasta el final de este video Los quiero un montón Y pues nada amigos Nos estamos viendo la próxima Con más videos De doramas Gracias por verme Y pues sí Que pasen una excelente tarde Adiós a todos Adiós Adiós